La Biblia Vamos a buscarla, eh. Ah, y se patina, ¡Pica! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Bien, José! ¡Siga, siga! ¡Ya, dale, dale! ¡Bien! ¡Estamos en el lado, sí! ¡Estamos en el lado de debajo! ¡Eine! ¡Bien, Alexa! ¡Bien, Alexa! ¡Bien, Alexa! ¡Bien, Clara! ¡Honda más! ¡Lo hacemos! ¡Falso, fieles! ¡No! 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 ¡Vamos, Chiara! ¡Bien! 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 ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No llega! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Belda, she dropped somewhere! ¡Vamos, Anto! ¡Vamos, Anto! ¡Anto, tirá la línea! Bien, un malo o el monbo? ¡Period! ¡Full! ¡Vamos, Anto! ¡Vamos,기ado! ¡Gracias!